Chuy Montana, cantante de corridos tumbados, quien a sus 25 años fue privado de su libertad y encontrado sin vida el pasado 7 de febrero en la carretera libre de Tijuana-Rosarito, en Baja California, había recibido amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación. Según los primeros informes difundidos por medios locales, el cuerpo del artista fue encontrado con signos de violencia como disparos por arma de fuego. También se indicó que todo fue parte de un secuestro en el que Montana intentó escapar y se aventó de una camioneta en movimiento con las manos esposadas, en tanto los primeros indicios indican que presuntamente fue atacado por hombres armados. A través de redes, el cantante difundió que había sido amenazado de muerte. Sin embargo, no precisó quien lo amenazó. Chuy Montana no ha sido el único cantante mexicano que se ha visto amenazado en Tijuana. El 20 de septiembre de 2023, Peso Pluma, conocido por sus corridos tumbados, tuvo que cancelar su presentación en ese estado tras recibir amenazas de muerte mediante unas narcomantas con la firma del cártel Jalisco Nueva Generación. La disquera del intérprete de Ella Baila Sola, a través de un comunicado, anunció la cancelación del evento al señalar que se debía a que su objetivo era proteger a los fans y al equipo y por seguridad de todos los involucrados. La WP iba a dar un concierto el 14 de octubre en el Estadio Caliente del equipo de fútbol Xolos de Tijuana. No obstante, al recibir amenazas en al menos tres narcomantas, que fueron colocadas en diversos puntos de la ciudad a escasos kilómetros del puerto fronterizo de San Isidro, tuvo que cancelar dicha presentación.